Seguimos en vivo a través de la señal de The News para América Latina. Dejamos Perú, nos vamos directamente a Ecuador. César García Vélez a esta hora actualiza la información. Compañeros, somos todo oídos. Gracias, Andy. La Corte Constitucional ha dado un revés a la decisión que tomó el Gobierno Nacional de decretar por 60 días más un estado de excepción en cuatro provincias argumentando conflicto armado interno. Lo vamos a analizar a continuación con André Benavides, constitucionalista ecuatoriano. Gracias, André, por este tiempo con la audiencia de Latinoamérica. ¿Por qué razón la Corte Constitucional concluye que este estado de excepción no fue justificado y por lo tanto es inconstitucional? Muchas gracias por la invitación. Bueno, es importante tomar en cuenta que a partir de enero se dictaminó un decreto ejecutivo en el cual se estableció un conflicto armado interno en nuestro país debido a la presencia de delincuentes que pertenecían a organizaciones criminales. Este estado de excepción ya feneció en el mes de abril. Sin embargo, el presidente de la República, Novoa, emitió un nuevo decreto ejecutivo de manera focalizada para que se dé un estado de excepción en varias provincias de la costa ecuatoriana, siendo esto Guayas, Los Ríos, Manaví, El Oro. Sin embargo, en este fin de semana la Corte Constitucional ha dicho que este decreto no se ajusta a los pronunciamientos de la Corte Constitucional ni tampoco a la Constitución de la República, porque no se ha justificado de manera adecuada si es que en efecto existe la causal, que es la de conflicto armado interno, segundo, si las medidas son necesarias, si es que son proporcionales, y si lo que está ocurriendo en estas provincias no se lo podía superar con el régimen ordinario, es decir, con las competencias vigentes que actualmente tiene Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Y ahí es importante el criterio que nos pueda proporcionar, porque hubo una consulta popular justamente para poder regular este tipo de cosas y no tener que recurrir a un estado que, como su nombre lo indica, es excepcional. En ese sentido, ¿el presidente necesita de un estado de excepción o qué derechos se restringen que pudiesen violentar lo de los demás ciudadanos? Importante tomar en cuenta que en este decreto de estado de excepción se establece como una medida la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, porque actualmente si uno requiere ingresar a la casa a un inmueble de una persona necesita orden judicial, con un estado de excepción, no, pero tampoco fue debidamente justificado. Respondiendo a tu pregunta, hubo una consulta popular mediante la cual se dio la posibilidad de que Fuerzas Armadas puedan realizar tareas complementarias con Policía Nacional, pero el problema aquí es que, uno, todavía no se han publicado oficialmente en el registro oficial los resultados de esta consulta popular, por lo tanto todavía no puede ser ejecutado, y dos, que para hacer aquello necesitamos de un decreto ejecutivo en el cual el presidente de la República, previa autorización del COSEPE, pueda justamente disponer de este tipo de movilizaciones. Bueno, vemos ejemplos, por ejemplo, en la región de Bukele, el presidente salvadoreño, que en más de 14 oportunidades ha recurrido a estados de excepción. En este sentido, ¿qué es lo saludable para el proceso democrático y a la par al tema de la seguridad que evidentemente necesitan los ecuatorianos? ¿Gobernar con estados de excepción o no es necesario o depende de las circunstancias? Bueno, yo creo que la Corte Constitucional ha sido clara y ha dicho que el conflicto armado interno va más allá de una declaratoria de estado de excepción. Y en tal virtud el presidente de la República y también el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pueden movilizar en este momento a policías y militares. Lo que no pueden es suspender o limitar derechos constitucionales. Por otro lado, tenemos que esperar que ya oficialmente estén los resultados de esta consulta popular publicados y con ello el presidente de la República requerir al COSEPE que dé esa autorización y al presidente de la República emitir directamente el decreto ejecutivo y con eso se podrían seguir haciendo estas actividades, este tipo de controles que tiene Fuerzas Armadas en el marco de este conflicto armado interno. Sin embargo, es cuestionable que existan estados de excepción reiterativos simultáneos que a final del día no permiten superar la situación que está viviendo el país, que pueden haber en algún momento tenido un resultado, sí, pero esa no es la respuesta a la situación que está viviendo el Ecuador. André, y termino preguntándote más allá de la legalidad que evidentemente existe a través del máximo organismo de garantías del Ecuador. ¿Qué tan saludable es para las democracias que existe esta independencia de poderes que se demuestra cuando no es que la Corte está actuando a la orden del día del gobierno, sino que está razonando de acuerdo a lo que manda la Constitución? En un estado de derecho, en un estado democrático, lo que debe primar es el respeto a la institucionalidad, a los derechos y obviamente la separación de poderes. Así que creo que la Corte Constitucional, con este dictamen, prácticamente está diciendo que actúa de manera imparcial, independiente y que no está actuando bajo ningún tipo de presión de ninguna función del estado y menos aún de poder de turno. Gracias. Ahí tienen la voz de André Benavides. Cuando el gobierno nacional ha recurrido desde que inició su mandato en tres oportunidades a dictaminar estados de excepción, una por el conflicto armado interno en enero, una segunda por el tema de la crisis energética y esta tercera, que es la que ha sido condicionada por parte de la Corte Constitucional y el gobierno tendrá que recular en aquello y suspender estos 60 días por los cuales se decretó este estado de excepción tras lo establecido por la Corte Constitucional. Esta es la información, Andy. Nos vemos más adelante con Ecuador. Díneos. Te agradecemos, César García Vélez, a ti y al invitado. Que tengan ambos una excelente jornada. Gracias. 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 Gracias.